Para crear armonía en nuestra vida, es preciso aprender a vivir atentos al presente. La atención al aquí y ahora nos permite ver con empatía las diferentes interpretaciones del mundo que tienen otras personas. La atención al presente nos permite escuchar a los demás con los cinco sentidos, sin juicios preconcebidos, descubrir el espacio que nos rodea y que los colores se vuelven más luminosos y los sonidos se hacen más claros. Mantenernos atentos al presente requiere práctica y asumir voluntariamente el esfuerzo que éste nos demanda. Vivir nuestras jornadas atentos a alguna sensación del cuerpo, mientras hacemos lo que necesitamos hacer, es una práctica sencilla. Podemos atender a la sensación de alguno de nuestros puños, o a la sensación de la nariz, allí donde inhalamos o exhalamos, o a la sensación de la posición de nuestro cuerpo. Lo importante es que mantengamos encendida la atención a lo que estemos viviendo. Ella nos proporcionará la paz de la armonía y el sosiego que le son propias. Es importante aclarar que en la medida en que crezca nuestro tiempo diario de atención, descubriremos la creciente repercusión que tiene en nuestra vida. Un desarrollo sano y sostenible de nuestra vida requiere que vivamos con armonía. Y ésta no existe cuando vivimos divagando, pues la divagación produce y alimenta la ansiedad, y ésta los temores y la sensación de inseguridad. La armonía se nos presenta como la satisfacción de una necesidad superior. Cuando satisfacemos las necesidades básicas fisiológicas y de seguridad, empieza a surgir con fuerza la creciente demanda de satisfacer la necesidad de armonía, de paz interior. No es lo mismo tratar de satisfacer las necesidades de relación con los demás y con nosotros mismos, desde la condición ansiosa y egoísta que conlleva el pensamiento compulsivo, que satisfacerlas desde el sosiego que aporta la atención al presente. Cuando satisfacemos las necesidades de relación con los demás y con nosotros mismos, en armonía, es porque nuestra conducta se alinea con los valores de la vida, como la honestidad, la humildad, la tolerancia, la aceptación, la gratitud, etc. Vivir acuerdo con la armonía nos llena de un profundo gozo, que algunos dieron en llamar autorrealización. Para crear condiciones de armonía o autorrealización para nuestra vida, es preciso aprender a vivir atentos al presente. Durante el día de hoy, atiendo sin forzar a la sensación de mi respiración. Gracias por ver el día... Gracias por ver el video.